De 4.000 funcionarios y burócratas estatales obligados a presentar su declaración anual patrimonial, 3.598 lo hicieron a tiempo y 402 de forma extemporánea. El secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástigui Saucedo, informó que los que presentaron su declaración después de mayo tendrán un llamado de atención. Vamos a hablar en números duros, eran 4.000 declaraciones, llegaron en tiempo y forma 3.598, es decir, el 98%. De ese 98%, el 68% lo presentó personalmente en la Secretaría y el 30% restante lo presentó a través de Internet, que es una cantidad muy importante porque subimos del 2% por Internet al 30% este año. ¿Qué pasa con los que no presentaron, esas 42 personas? Bueno, que obviamente lo hicieron extemporáneamente, es decir, en la primera semana de junio. ¿Qué sucede con ellos? Se hace una llamada de atención y obviamente se marca en el expediente, pero técnicamente todos la presentaron, 3.598 a tiempo y el resto para 4.000 lo presentaron la primera semana de junio, de junio en forma extemporánea, pero nadie dejó de presentarlo. ¿Ya tienen la declaración y qué es lo que se hace con ellos? Se hace una investigación aleatoria de los bienes de funcionarios y se determina, obviamente dentro de esa investigación, de acuerdo a los recursos que se tienen, si esas propiedades obviamente coinciden con sus ingresos. Añadió que ese instrumento sirve para evitar enriquecimientos inexplicables. Evitar el enriquecimiento inexplicable, así es, así es. ¿Se tienen todas las leyes, reglamentos, etcétera, para que este tipo de cosas no ocurran? Hay una ley de responsabilidades para los funcionarios públicos del Estado de Coahuila, que es la que dicta la normatividad de seguir en este sentido y los castigos que pudiera haber en su momento. Con imágenes de Carlos Hernández.